En menos de 24 horas, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, organizó dos fiestas en una terraza del Senado de la República. El martes, presuntamente, organizó la fiesta para festejar el cumpleaños de su esposa. No se ofendería si piensa que la voy a festejar en un patio. Yo invité a mi esposa que nos acompañara a festejar al personal y bueno, lo interpretaron de otra manera. No hay ningún problema, jamás vamos a reclamarle a ningún mes. Lo cierto es que hubo alcohol, mariachi y una fiesta que se prolongó por cinco horas. Preciado, asegura que festejaba el día de la candidaria, lo cual es criticado hasta por su propio partido. No dudo que le haya salido uno o dos niños, Dios en una rosca. Lo que sí dudo es que haya sido un festejo con el personal de la Junta de Coordinación Política. Trascendido que fue un festejo familiar y personal, a lo cual tiene perfectamente derecho. Más no creo que si es el caso, las instalaciones del Senado, los recursos del Senado, deban servir para ese propósito. Sin contar la condena de los legisladores del PRI y el PRD. De acuerdo en que se utilicen las instalaciones para otros fines que no sean los estrictamente ligados a nuestra función legislativa. Yo no sé por qué hubo un cerco ayer de la policía federal preventiva. Siempre se pone un cerco cuando se pretende tomar el Senado, pero no cuando se viene a tomar el Senado. La fiesta de este miércoles fue para convocar a los integrantes de su bancada, personal de la Junta de Coordinación Política y reporteros de La Fuente. Dicen que para limpiar su nombre. Ni un solo centavo, ni de la coordinación ni de la presidencia, se ha destinado para este festejo. Este es un festejo exclusivamente que yo he financiado. En esta segunda fiesta no hubo la variedad de alcohol del martes ni mariachis, solo cerveza, agua de horchata y jamaica, así como tacos de guisados para comer. Los 32 senadores que componen la bancada del PAN solo asistieron al evento Salvador López Brito y Francisco de Paula Burques. Informa para nuestra Visión Noticias Héctor Juárez.